Hola, aquí sale la escuadra y de aquí ya yo me voy a aventar los 320 como casi por aquí así, por aquí así, este es el grande y acá está el otro que ya escuadró el perrito, mira ya lo tiene escuadrado, es un hacha y luego le compré una máquina nueva, mira